...se resguarden elementos vinculados al registro de trata de personas. La presente autoriza a sí mismo la requisa personal de las personas que se encuentran en el lugar y sus inmediaciones y respecto de las cuales surjan indicios que quieran hacer por los hechos de su investida. Como también proceder a la requisa de los automotores y motos indicados en el lugar o inmediaciones respecto de los cuales surjan idénticas sospechas. La diligencia por la que la presente autoriza deberá realizarse el día de la fecha a partir de las 20 horas con validez por el término de 48 horas con la habilitación de horario nocturno autorizándose el uso de la fuerza pública en caso necesario pidiendo observarse las disposiciones contenidas en los artículos 225 y 228 adecuándose en el horario de inicio a las circunstancias de la investigación dejándose indicado que una vez comenzada la diligencia podrá prorrogarse el tiempo necesario a fin de su realización debiendo observarse las disposiciones en el capítulo 2, título 3º, libro 2º del Código Presencial de la Nación y poner en conocimiento inmediato efectuado el resultado de la diligencia. La presente orden autoriza a sí mismo a las autoridades intervinientes a secuestrar los elementos relacionados con el delito investigado conforme a lo dispuesto en el capítulo 3º del mismo título, artículo 2.31 del Código Presencial Penal y a detener a aquellas personas que conforme a las diligencias realizadas resulten presuntos ventas responsables de los hechos que se investigan debiendo de todo lo actuado labrarse las correspondientes actas de todo acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 y 139 del Código Presencial Penal y poner en conocimiento inmediato el resultado de la medida. Asimismo, se autoriza en virtud del domicilio a llenar la prórroga de jurisdicción de conformidad de lo previsto en el artículo 18 de la ley 27.319. Dado firmado y sellado en la zona de un público despacho al primer día del mes de noviembre del año 2020. Bueno, ese es un oprimiento. Ahora voy a pasar a leer el segundo. Conforme a lo que cuentan las latitudes de la ley 27.324, se han puesto a apuntar a la detención de Hugo Ramírez, DNI 29.122.974 en el lugar donde fuera habitado.